Vamos a contarte ahora de qué manera sigue funcionando y prestando servicio el consultorio pediátrico de nuestra ciudad. Allí estuvimos dialogando con el doctor, con el pediatra Lucas Stephanie, que pudo brindarnos algunos datos precisos con respecto a la temporada actual, esta otoño-invierno, que muchos cambios, muchos problemas en algunos casos, está generando en la salud de los más pequeños. Conocemos algunos consejos, buenos consejos para los papis de Oliva, para tener en cuenta de cara a la presencia de algún síntoma con respecto a la gripe. Así que atentos porque hay que seguir de cerca los consejos del doctor Stephanie, así de esta manera. Acá es donde recibimos a las mamás, a los bebés, donde tratamos de que tengan un ambiente cómodo, los niños con sus juegos y las mamás también con un poquito de cosas para leer, para tomarse un té, no hay ningún problema. Doctor, ¿cómo lo está tratando la ciudad de Oliva desde su asentamiento aquí? Bueno, con el consultorio, con las primeras experiencias y los primeros contactos con las mamás y las futuras mamás de la ciudad de Oliva. La verdad que muy bien. Estamos bastante agradecidos a la población de Oliva en la forma que nos ha recibido. Tenemos muchos pacientitos ya, mucha gente nueva, como te comentaba hace un rato, bebés recién nacidos con las mamás, no mucho menos, nos encomiendan a sus hijos para el cuidado de su salud. Y bueno, de ahí llevarlos a lo largo de la niñez, que traten de estar lo más tranquilos posible. Y bueno, los momentos de control de sus enfermedades también, ¿no es cierto? Que eso es importante para nosotros, que nos confíen a sus hijos. ¿Qué tipo de atenciones se están brindando aquí en este consultorio? Bueno, ya estamos entrando en la época invernal, donde se vienen los fríos. Y estamos notando una alta prevalencia ya de enfermedades de vía respiratoria. Tanto de vía respiratoria alta como de vía respiratoria baja. Que eso es lo común en la época de frío. Bien, y vienen las mamás preguntando absolutamente todo, uno imagina. Sí, seguro, las consultas son por muchos motivos, pero como te digo, la época de invierno trae aparejado este tipo de patologías, en donde, bueno, empiezan con un resfrío, la faringitis, las laringitis, los problemas bronquiales, los broncoespasmos, neumonías, ¿sí? Están, digamos, la orden del día. Bien, siempre desde la cuestión médica se recomienda a través de la prevención o se intenta que los niños no contraigan algún tipo de patología. ¿De qué manera usted puede recomendar no contraer estas patologías en tan pequeñitos? Bien, la verdad que es bastante difícil el tema de la prevención, ¿sí? Pero nosotros como población adulta, digamos, somos los que transmitimos, por lo general, las enfermedades a los niños y los que debemos tomar más medidas de prevención. Por ahí a los niños se nos hace un poco más complicado que ellos adopten medidas preventivas. Pero, bueno, en épocas de invierno, el frío de por sí ya trae estas patologías porque altera los mecanismos de defensa a nivel de nuestro cuerpo, sobre todo a nivel de la fosa nasal, de la faringe, y eso hace que los virus estén a la orden del día. El 90-95% de las enfermedades de la infancia son por virus. Entonces, bueno, como medidas de prevención, te podría mencionar, por ejemplo, el hecho de, a la hora de toser o estornudar, cubrirse la boca, lo recomendable es hacerlo con la cara interna del antebrazo, del codo, ¿sí? Ahora, uno se estornuda a través de la setapa con la mano y a través de la mano va transmitiendo estas enfermedades. De hecho, el lavado frecuente de las manos, el uso de pañuelos descartables, es una buena medida a tomar. Tratar de ventilar los ambientes en época de frío, a la hora del mediodía, cuando la temperatura es un poquito ya más agradable, tratar de las casas abrir ventanas, abrir puestas para que circule el aire. Y de esa manera, los virus vayan afuera. Son cuestiones muy prácticas, muy de entrecasa, que se pueden sumar a la ayuda de esto para no contraer los virus. Claro, exactamente. Esas son las medidas que uno puede ir haciendo. Después, obviamente, las vacunas, digamos, de la gripe para esta época del año y la vacuna de la neumonía, que ahora también forma parte del calendario de vacunas y que debe aplicarse, ¿sí? Son las dos vacunas, digamos, relacionadas con la parte respiratoria. ¿Cómo pueden las mamás, los papás también, identificar que el virus ya ha ganado lugar en sus pequeños hijos? Bueno, los primeros síntomas suelen ser los estornudos frecuentes, los niños, el moquito que es permanente, mamá, nosotros en pediatría estamos muy amigados con el tema del moco, si la mamá te dice, viene con el moco, la tos, diferentes tipos de tos que se presentan, la tos seca, la tos con catarro, la fiebre, ¿sí? Temperatura más de 38 grados. En los niños es algo muy particular el decaimiento, ¿sí? Cuando nosotros vemos un niño decaído, tenemos que abrir los ojos y verlo, porque el niño generalmente anda jugando todo el tiempo, ¿sí? Entonces el decaimiento es un síntoma a tener en cuenta. Después, obviamente, cuando ya hay problemas respiratorios, el hecho de controlar la forma de respirar de su niño, si respira de manera acelerada, o sea, más de lo normal que debe respirar, si se le hunden las costillitas, entre medio de las costillitas hay unos espacios que cuando hay dificultad respiratoria comienzan a hundirse, aquí arriba, lo que se llama el huequito este que está acá arriba de la garganta, debajo de la garganta también se hunde cuando hay dificultad respiratoria, y las fosas nasales que se abren y se cierran, ¿sí? Esos ya son signos de dificultad respiratoria y puede ser una urgencia también a tener en cuenta. Bien, ¿en qué horarios pueden recibir la consulta y su asesoramiento, sus consejos médicos, las familias de Oliva con hijos pequeños? Nosotros atendemos por la tarde, momentáneamente, de 17 a 21 horas, pero bueno, la idea es ampliar el horario de atención, pero nuestras mamás saben que tienen permanentemente los teléfonos disponibles, las consultas son muy a menudo y en cualquier horario no nos molesta, así que ningún problema. Bueno, eso ha generado una muy buena sensación y una muy buena aceptación, doctor, la línea abierta y el contacto permanente con los papis. Sí, la verdad que a nosotros no nos molesta y para los papás puede ser una tranquilidad, porque para ellos unas preguntas, si mi hijo tiene fiebre, ¿cómo se la bajo? Está con tos. A lo mejor en ese momento uno le puede dar una primera orientación, después habrá que probablemente controlarlo y saber bien cuál es el motivo por el cual tiene esa patología, pero en la primera instancia tratar de dejarlo lo más tranquilo posible. Y son dos continuamente aquí en este consultorio pediátrico que están al servicio. Sí, sí, somos dos, está la doctora Jofre Valeria y yo, quienes atendemos en forma permanente. Sí, por supuesto, como todos decimos, la consulta no nos molesta. Estamos aquí en 9 de julio 120, donde la mamá puede venir a preguntarnos lo que les sea de duda en ese momento. Nosotros los invitamos a que conozcan nuestro consultorio y vean ahí donde atendemos a nuestros pacientitos y que se traten de sentir lo más cómodo posible. Es decir, que el niño no vea la atención como algo torturante, sino que es muy satisfactorio para nosotros ver a los niños jugar y no querer irse. Continuidad para este resumen de noticias. Vamos a intentar tomar contacto con Lucas Alvera, quien ha estado presente allí en la pelea de Matices el último fin de semana en Nueva York, en los Estados Unidos, y ha estado muy cerca. Es más, ha mostrado fotos, ha abrazado con el boxeador argentino y queremos conocer algunos detalles de este acercamiento y de esta pelea y cómo se daba allí vivirla por parte de un argentino muy, pero muy cerca de este boxeador que estaba solo al frente del ring y realmente se la bancó a lo grande. Lucas, ¿estás escuchando? Hola, Matías. Sí, te escucho. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy buenos días. Bueno, ante todo, gracias por atendernos. Felicitaciones porque ha generado una repercusión enorme, Lucas, tus fotografías con Matices, con tus grupos de amigos allí y esta vivencia tan directa y cercana de la pelea que ha tenido el argentino el último fin de semana, hace muy poquitas horas, nada más. Bueno, muchas gracias. La verdad que uno de acá no se da cuenta, ¿no? Antes escribía Santiago el domingo, cuando estaba volviendo, desde Verona, donde fuimos a ver, que es parte de Nueva York también, donde fuimos a ver la pelea y me decía que era muy grande todo lo que se había generado allá y la verdad que uno no se da cuenta, ¿no? Y bueno, un servicio muy lindo ir a ver la pelea. Muy, muy bueno. La verdad es algo que va a quedar muy grabado en mí, ¿no? Sí. Muy, muy lindo. Bueno, te estamos observando ahora en la pantalla del 3, Lucas, con Matices allí después de la pelea. Podemos advertir que es después porque tiene la cara bastante marcada por los golpes que le propinó el ruso. Sí, sí, fue una pelea muy dura. Sí, una pelea durísima. Ya me contás algunos detalles. Y en la televisión, en la televisación internacional, lo que se bajaba para la República Argentina, te mostraba primero un poco lejos y después bien de cerca allí con los colores de River también, que los llevaste a acompañar al argentino arriba del ring. Sí, decidí ponerme esa camiseta porque siempre toman, siempre por lo general en el evento así toman camisetas de fútbol. Sí. Y como es colorida, tiene lavanda roja, se conoce mucho, por supuesto, es igual que no era nada más. Revisé a mi familia de quién iba a estar y posiblemente no tenía ni idea en qué lugar iba a estar, no tenía ni idea de qué tan grande era el estadio, si iba a poder estar cerca o no. Pero siempre estuve muy cerca, siempre estuve muy cerca del ring. Estuve a dos metros del ring desde que las veces me fueron tomados. A ver que la última toma creo que me la tomaron con un zoom más amplio, ¿no? Pero siempre estuve muy cerca de la cámara. Muy, muy cerca. Porque hablé con el camarógrafo y bueno, me pedí que me tomara y me dijo que me quedara ahí, que no había problema que me iba a tomar. Y solamente que hicieramos un poquito de barra, ¿no? Así que no hizo falta porque fuimos bandero, así que... Pero la adrenalina que se vivió fue terrible, terrible. Un poco a veces había vivido tanto la adrenalina, pero... Claro. ¿Y cómo vivieron la pelea? Nunca había visto un juego así, un evento de boxeo. Claro. A su nivel, muy, muy lindo. Y bueno, ¿cómo la vivieron? Digo, más allá de que con mucha adrenalina, porque en los primeros rounds la tenía prácticamente marcada la pelea a favor de él, el argentino, y después el ruso como que se reanimó, como que buscó fuerzas no sé de dónde la sacó y buscó complicarla en los últimos cuatro o cinco rounds la pelea. Yo hice un comentario en una página que mi señor primo, creo que me valido fue, en donde uno lo ve por televisión y lo ve muy distinto. Verlo en vivo y ver realmente la forma que se pegan estos dos tipos, que se dan muy, muy fuerte, hace un ruido terrible el guante cuando pegan un cuerpo al otro. Y ahí entendés un poco que no se trata de que los boxeadores bajan el nivel, de que se quedan, sino que es muy fuerte los golpes que se dan. Van sintiendo mucho los golpes. El ruso, el ruso la verdad era una pierda, era terrible, porque el macizo le pegó, y le pegó, y le pegó, y hasta luego se terminó reaccionando la mano, ¿no? Sí. Pero me pegaba y se botaba, venía el ruso como loco por adelante. Acá lo tengo a mi amigo Luis, que estaba Luis Cajal, fui con él y con José, fuimos con los dos, y bueno, fue un grupo muy grande también de argentinos, pero nosotros fuimos ahí en el auto con José José y salimos ahí en varias fotos, y bueno, él también sale, José, Maxi, salen todos. Salen todos. Todos los chicos, Lucas. ¿Cómo se dio este encuentro? ¿Qué sentiste cuando te pudiste sacar, cuando pudiste tomarte la fotografía con el matice? Una emoción muy linda, muy linda, porque además vivimos un momento muy lindo, porque cuando el hermano Luis José es muy fanático del boxeador, y se emocionó muchísimo cuando lo violiste a Lucas, además que es una persona muy agradable, porque imagínate después de tantos golpes y de lo cansado que había estado, dejar de comer y pararse, saludarnos a todos, al igual que el cuerpo técnico de él, muy, muy, muy copado. Luis, el entrenador también, Nato Yokoji. Y bueno, por ahí hay un cordobés de Dalí, que es Gabriel, no recuerdo lo perdido, que es el rubiaisito de los tres que está ahí. Ese chico estuvo jugando, me parece que estuvo jugando mucho en el casino ahí, en Independiente, que jugó mucho en Dubois y en los artistas que los conoces. Sí, 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 sí. Hace muchos años, ¿no? Por eso, te encontrás con gente increíble, porque vos decís, estás tan lejos, pero a la vez, te encontrás con gente que está tan cerca. Hay un chico que sale en una foto con una camiseta argentina al lado de una rubia, que es una polata que tiene una camiseta argentina, o ese chico es Hernando, se llama Lucas, Lucas Frotchokis, algo así que se lo pedí. Mirá vos. Bueno, la banda de argentinos allí... Se están cerca. Sí. La banda de argentinos, digo allí en Estados Unidos, alentando a Luca Matisse. Bueno, para cerrar, Lucas Alvera, Lucas Damiana Alvera, mandá saludos a la gente de Oliva que te está mirando y que te extraña desde estos pagos. Y bueno, saludos, muy de suación, siempre, porque le llevo muy en toda la zona de mi hija, ¿no? Y bueno, me apoyo mucho, hermano, muy grande, que la hago. Cuando mi viejo, mi hermano, mi cuñado, mi hermana, todos. A los amigos, que son innumerables, muchos. Grupo en los diferentes. La promo 95, Juan el Señor, el Señor que daño que ha seguido muchísimo. Siempre me escriben, estoy muy cerca de él siempre. Y me deseo lo mejor de este año, espero que pueda recibir el título. Y volver y seguro que cuando vuelva voy a ir. No sé si jugar, porque sigue como era todo, seguro. Y bueno, a todos, a todos los que conozco, no quiero dar más nombres, porque... No, no, está ahí nomás, el grupo, cuando se nombre el grupo se entiende. Gracias, Lucas. Bueno, muchas gracias a vos, Matías, por llamarme y poder, por lo menos, saludar a la gente que la extraña. Y bueno, yo no siento nada muy grande, ¿no? Bueno, hasta el próximo contacto y hasta la vuelta tuya aquí a la ciudad de Oliva. Gracias, ¿eh? Sabemos que por ahí los tiempos... Dale, no, por favor, muchas gracias. Muy agradecido. Dale. Sabemos que por allí, le agradecemos a Lucas, ahí volvemos. Sabemos que los tiempos son otros, los horarios están algo, cambiados muy poco con Estados Unidos y en la zona donde está Lucas allí en Nueva York. Y por eso, el esfuerzo también, porque se trabaja, el teléfono no lo tiene en todo momento y cuando tenía un espacio, dijo que nos iba a atender y así ha cumplido. Allí en la parte final, con todo el saludo para su familia, para sus seres queridos y estar a tanta distancia, cómo no extrañar. Y cómo no nosotros llevar esta información y esta buena noticia a través del 3 y contagiar de esta emoción y de esta alegría, después de él haber participado de semejante evento, con todos sus amigos también, que tiene muchísimos aquí en la ciudad. Muy bien. Recién en la palabra de Lucas mencionaba a Yeyo Dubó de nuestra ciudad, a Sergio Dubó, que me da lugar a esto a mencionar sobre una situación muy particular que está viviendo. Este olivense hace mucho tiempo que está viviendo en la ciudad de Villa María por cuestiones de familia, por cuestiones laborales. Y hace unos días atrás ha sufrido un accidente de tránsito, importante accidente de tránsito, y está algo complicada su salud. En contacto directo con su familia, hemos podido establecer parte de lo que ha ocurrido con este accidente de tránsito. Lo ha impactado una motocicleta al bajar de la zona del cordón a la calle. La motocicleta venía a alta velocidad, lo que se estima, y no lo vio y lo ha impactado. Generándole lesiones importantes y algunas otras complicaciones en su salud. Y se está pidiendo al respecto una cadena de oración masiva. Se ha hecho esto en forma social, a través de las redes, a través de Facebook puntualmente. Y lo hacemos nosotros también, nos extendemos con esta palabra en estos momentos. Y también con este pedido a través de la señal de la televisión local para entregarle fuerzas a él y a toda su familia. Vamos a continuar con este resumen de noticias y lo hacemos compartiendo más información. Nos metemos en el kickboxing, claro, porque Lucas Sarmiento es noticia nuevamente. El porqué, la nota. Una experiencia muy linda. Tuve un contrincante duro, la pelea fue pareja. Y era un chico, un rival, donde ya tenía un poquito más de experiencia que él. Bueno, pero demostró que con un trabajo que hicimos en razón de 4 o 5 días, un trabajo personalizado que hicimos en preparación física exclusivamente para esa pelea. Porque veníamos de estar un tiempo parado. Entonces había peleado el viernes pasado en Villa Marí. Entonces tuve que hacer una elaboración de entrenamiento para poder lograr llegar a esa pelea. Porque eran 3 rounds de 3 minutos cada uno. Pero bueno, el luchador que es Pablo Danilovich ya tenía 3, 4 peleas en semiprofesional. Entonces ya venía con más peleas. Pero no, demostró hasta la altura de la situación de la pelea. Entonces por eso también fue justo ganado. Por un knockout técnico donde entra una pata y hace una fisura, un corte en el abajo del pómulo derecho del rival. Y bueno, el médico no pudo dejarlo continuo. Entonces fue una pelea dentro de todo atractiva. Porque en la semiprofesional por ahí, en el video se muestra de una manera. Pero hay más calidad. Y donde hay más calidad, los trabajos y las peleas son distintas. Tenía varios luchadores. Bueno, ahora este es el turno de Lucas Armiento. Bueno, que ya ahora el sábado también la Federación Corovese de King Boxing le dio la licencia. Donde cual él ya, junto con mi escuela, siendo mi alumno, pertenece a la Federación. Donde ya el 6 de junio ya tiene pelea armada. Él ya pertenece a la Federación. Entonces él ya tiene, son 3 eventos al año. Y va a tener ya las 6 peleas programadas. O sea, él, salvo que esté enfermo o por X situación no pueda ir. Pero él ya tiene, no es como cuando sos amateur que vos ya tenés que buscar la pelea. No, no, él ya va a tener pelea. Y bueno, si Dios quiere y todo va bien, a fin de año podemos estar peleando por algún título. Tuve pocos días de entrenamiento, pero como antes dije, la técnica del profesor no falla. Es muy buena y le estamos dando duro el entrenamiento. Nos estamos preparando para la próxima pelea. Y va a tener un trabajo más exigente. Siempre y cuando, es como le dije yo, yo soy como un artesan. Y un orfeo de barro. Si no tengo el barro especial, por ahí es complicado hacer un jarrón. Bueno, yo hago lo mismo con los alumnos. Tengo varios alumnos, de los cuales, por ahí la gente lo interpreta mal al deporte. Porque es un deporte de contacto. Pero no deja de ser, más allá de que sea de contacto, un deporte. Entonces, lo puede practicar todo el mundo. Después están los que se interesan por el competir. Como en el caso de Lucas y como hay chicos que he tenido anteriormente. Yo he tenido chicos que han peleado dos veces por el título y con 19 peleas. Y bueno, yo siempre digo que esto y para todos, lo bueno de hoy, lo bueno de hoy es que hay mucha salida para los chicos como él. Como para cualquier escuela de King Boxing, tienen muchas salidas para poder salir al exterior, para poder hacerse conocido también con la gente. Porque yo siempre digo que a veces, no todo siempre se hace el deporte, porque la mayoría, hay algunos profes que también lo hacen por dinero. Pero esto es lindo porque vos llegas a conocer gente y te haces conocido por la gente. Entonces, lo importante de todo esto es que la disciplina surja, como está surgiendo. Como vos podés ver, hoy en la televisión hay pelea de MMA, pelea de King Boxing, a nivel de Fox, a todos los niveles. Y bueno, hoy la Federación Cordobesa de Boxing también quiere aspirar a eso. de que podamos llevar a competidores cordobeses a Buenos Aires y a otra parte del mundo. No sé si sueño, un objetivo es, como le planteo al profesor, poder llegar y pelear por el título, por el título sea un profesional, un título provincial. Así que... ¿Vas a ir preparándote? Sí, sí, le vamos a dar duro el entrenamiento. Entonces, estar bien y poder competir con luchadores que tienen experiencia y son buenos. Decirle que nosotros estamos de lunes a jueves independientes, estamos de 20 horas hasta 21 a 30, 22. Y bueno, en especial saludar a mi familia, que es una de las que me aguantan en todo esto, a mi esposa, a mis hijos. Y bueno, como parte de él también, a la madre, a la hermana. O sea, sin a veces los apoyos de afuera, esto no se puede lograr. Yo siempre digo que los sueños siempre se hacen en conjunto. Si no, no se puede lograr. Muy bien, gracias. Vamos a compartir más información en este segmento. Y lo hacemos junto a lo que informaba Noticraig, este portal de noticias de la vecina localidad craigense, en la jornada de ayer, con el registro de un accidente de tránsito, donde camiones fueron los involucrados. Allí, las imágenes del portal administrado por Marco Salva, terrible accidente entre dos camiones. Esto fue publicado en la jornada de ayer. Se produjo alrededor de la hora 16.15, en la ruta 9, al kilómetro 6 de la localidad de Hammerskrais. A unos 6 kilómetros entonces de esta vecina localidad. Y en la traza que divide, no con Oliva, sino para el lado o para el sentido de Tio Pugge. Por razones que aún se están investigando. Chocaron por alcance dos camiones. Se trata de una Scania 360 y un Mercedes-Benz, también involucrado en este vehículo, donde los camioneros resultaron con heridas considerables. Trabajaron en el lugar bomberos voluntarios de Hammerskrais. La ruta estuvo cortada al menos dos horas, mientras la policía de Hammerskrais y la policía cabinera trabajaban en el lugar. Aparentemente, en ese momento, sobre la carpeta asfáltica circulaba un tractor que llevaba enganchado una maquinaria rural y se trasladaba de sur a norte, detrás del mismo. Lo seguía un camión Mercedes-Benz, que se trasladaba a poca velocidad, ya que no podía sobrepasarlo porque se aproximaban los vehículos por la mano contraria. De dicho camión se dirigía a Santiago del Estero y detrás del mismo, y por lo que comenta otro camionero, que intervino en el accidente pero no resultó dañado, manifestó que venía a gran velocidad un camión Scania 360, aparentemente sin carga, oriundo de Mendoza, detrás de los ya mencionados que venían, como corresponde, sobre la misma calzada. Este último quiso sobrepasar al camión Mercedes y por ende al tractor, cuando de repente se da con otro camión que venía de frente en sentido contrario, al querer volver a su carril derecho, no calculó la velocidad y así colisionó por alcance, o sea, de atrás al otro, al Mercedes. El camión que venía desde James Crack, oriundo de la ciudad de Honcativo, es un Ford Cargo 1722, logró frenarlo con tiempo y no impactar contra el Scania. Los camioneros sufrieron golpes de consideración y fueron derivados al área de salud municipal y posteriormente al Hospital Regional Pasteur. Allí la información, allí las imágenes, en la pantalla de la televisión local. El hecho se produjo a la hora 16.15 en la ruta 9 entre James Crack y Tiopuge. Vamos a comercial, buscamos así un nuevo corte. Ya venimos con más información, restan muchos títulos todavía para compartir con ustedes. No se vayan.